9 trucos para conservar frutas y verduras frescas por más tiempo Hacer las compras de mercado puede ser una actividad de lo más agradable y satisfactoria, pero encontrar la forma de prolongar la vida útil de estos productos al llegar a casa puede ser un proceso un tanto complicado. Ya que conservar adecuadamente los alimentos para su consumo es esencial para gozar de una buena alimentación y de una cocina siempre limpia, organizada y libre de comida desperdiciada. El desperdicio de alimentos se ha vuelto un problema bastante importante, porque de acuerdo a numerosas organizaciones, alrededor de un tercio de la comida producida para su consumo humano es desperdiciada por mala conservación. Por ello, te presentamos este video que te ayudará a conservar tus frutas y verduras. ¡No te lo pierdas! Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Encontrar la manera de evitar el deterioro de los alimentos es una de las mayores prioridades a considerar al momento de organizar y distribuir los alimentos en la despensa y el refrigerador. Desde vigilar la temperatura de almacenamiento hasta determinar cuáles productos requieren un manejo especial para ser conservados, son muchos los trucos que pueden usarse para extender la vida útil de los alimentos. Y aprender a seguir cada uno de ellos es fundamental, no solo para aprovechar mejor nuestros alimentos recién adquiridos, sino también para evitar el contacto del ambiente con el exceso de desechos orgánicos. Número 1. Organiza tus alimentos de forma inteligente. Comenzamos con uno de los trucos más valiosos para todos aquellos que aspiran a conseguir cocina limpia, organizada y una gran variedad de alimentos siempre frescos. Y es que, aunque no lo parezca, gran parte de la razón por la que los alimentos parecen expirar tan velozmente se debe a aquellos que requieren un ambiente frío para conservarse. No caben en el refrigerador. Por lo que entender cómo clasificar los alimentos de acuerdo a si necesitan o no ser refrigerados es fundamental para gozar de comidas tan saludables como deliciosas, sin necesidad de preocuparse por su estado. Además, este truco es de lo más útil para todos aquellos que cuentan con un refrigerador pequeño en casa, ya que podrán aprovechar mucho más el espacio disponible. El primer paso es asegurarse de no incluir las especias en el refrigerador, ya que es muy frecuente que al abrir un paquete de estas hierbas saborizantes, estas terminen siendo arrojadas al interior del refrigerador por costumbre. Esto no solo resta espacio para alimentos que realmente lo necesitan, como las frutas o verduras, sino que también podrían hacerles perder su sabor. Pues lo que muchos no saben es que la humedad es el peor enemigo de las especias. Lo mismo ocurre con las salsas embotelladas y los frutos secos, por lo que en lugar de guardarlas en el refrigerador y hacerles perder su textura y sabor, lo mejor es dejarlas fuera. De esta manera tendrás más espacio disponible para mantener bien conservados los alimentos que más lo requieran. Así podrás estar seguro de que todas tus comidas siempre estarán frescas y deliciosas. Mientras le sacas el máximo provecho a tu refrigerador y a tu despensa. Número 2. Aprovecha los envases herméticos. Los envases herméticos son una solución perfecta para mantener tus alimentos frescos por mucho tiempo más, sobre todo si se trata de las nueces, semillas y frutos secos en general. Pues esta clase de aperitivos tienden a perder su textura crujiente y su sabor tostado, al ser conservados en bolsas de plástico o en envases cerrados sin cuidado alguno. Otra costumbre frecuente de muchos es guardar las nueces y demás frutos secos en el refrigerador, lo cual puede ser una forma todavía peor de conservación, pues el contacto constante con el aire frío puede acortar la vida útil de estos alimentos y hacerlos expirar más rápido. Por ello, que la opción más simple y adecuada es almacenarlas en un envase hermético, el cual es una solución bastante práctica para conservar tanto la textura de los alimentos como el orden en tu cocina. Pues al poder almacenarlos en varios envases, clasificarlos y organizarlos de acuerdo a su uso, es todavía más fácil. Sin embargo, la mayor ventaja de los envases herméticos es que estos pueden tener el sabor y textura de tus semillas, cereales y frutos secos durante largos periodos, ya que al conservar los envases en un área seca y fresca de la cocina, tus alimentos pueden mantenerse en excelentes condiciones durante todo el año. Número 3. Envuelve bien las hierbas. Las hierbas son un ingrediente imprescindible para resaltar los sabores de las comidas y darles un toque especial, ya que no solo aportan color y sabor a los platos, sino que también son un elemento culinario de lo más práctico y saludable. Sin embargo, lograr que se conserven durante largos periodos en la cocina parece ser una historia completamente diferente. Pues parece que no importa lo que hagas, las hierbas aromáticas siempre parecen secarse pocos días después de llegar a casa. Sin embargo, no te preocupes, pues la solución es más simple de lo que parece. Nada más llevarlas a la cocina, lo primero que debes hacer es remover la banda elástica que mantiene unidas a las hierbas. Si están muy sucias, puedes lavarlas y secarlas muy bien entre dos toallas de cocina, para que mantengan la menor humedad posible. En el caso de que no estén sucias, considera lavarlas solo al momento de usarlas y únicamente aquellas que vayan a cocinarse, para que el resto de las hierbas en el montón no terminen empapadas por el agua. Una vez limpias y secas, envuélvelas en una toalla de papel absorbente de cocina, ligeramente húmedo, y luego guárdalas en una bolsa plástica de cierre hermético, o simplemente en cualquier envase de plástico cerrado, y guarda en el refrigerador. De esta manera lograrás mantener tus hierbas aromáticas tan frescas y verdes como el primer día, y podrás disfrutar de magníficos platos gracias a su exquisito sabor. Número 4. Seca los vegetales cuidadosamente. Almacenar los vegetales con un poco de humedad podría parecer una gran idea. Se sienten frescos, se ven firmes, e incluso su color parece más brillante. Sin embargo, un exceso de agua podría hacer que se pierda por completo. Pues conservar los vegetales en un ambiente con exceso de humedad puede estimular la formación de moho en su superficie, así como también puede adquirir una textura blanda bastante desagradable. Así que, para poder aprovechar tus vegetales durante mucho más tiempo, sécalos cuidadosamente después de lavado. Eso es esencial para almacenarlos con la seguridad de que se conservarán correctamente. Incluso, aunque no lo creas, muchos recomiendan no lavar los vegetales sino hasta el momento en el que vayan a consumirse, pues así se evita que el exceso de agua acelere el deterioro de los alimentos. Sin embargo, existen algunas excepciones a esta norma. Por ejemplo, en el caso de los espárragos, estos necesitan ser almacenados en un vaso con agua en el refrigerador, luego de haber cortado sus puntas cuidadosamente. O en el caso de la cebolleta, cuyas raíces deben colarse en agua a temperatura ambiente para mantenerlas siempre verdes, frescas y en constante crecimiento, por lo que podrá sacarle mayor provecho. Por supuesto, las excepciones son muy pocas, pues por lo general las áreas húmedas representan una gran amenaza para la estabilidad de muchos alimentos. Por lo tanto, si quieres aumentar la vida útil de tus vegetales, entonces recuerda secarlos bien antes de guardar. Número 5. Conoce cada rincón de tu refrigerador. Si algo es seguro es que en la mayoría de los casos, el refrigerador es el lugar perfecto para conservar los alimentos en buenas condiciones durante mucho más tiempo. Pero, aunque no lo creas, no es tan simple como colocar los alimentos en su interior, pues los electrodomésticos están diseñados para distribuir la temperatura de manera bastante particular. Conocer cuáles son las áreas más frías del refrigerador es fundamental para organizar correctamente los alimentos en su interior, ya que, por ejemplo, zonas como la puerta tienden a tener una temperatura bastante inestable, por lo que no todos los productos pueden colocarse allí. Una adecuada distribución de los alimentos consiste en colocar los productos más delicados, como las hierbas aromáticas o la lechuga, en el compartimiento central del refrigerador, donde la temperatura es estable, pues al colocar estos productos en la mitad superior del refrigerador, existe la posibilidad de que se congelen accidentalmente, por lo que podrían terminar con hierbas blandas y deslucidas para tus comidas. Otros productos que dependen de una buena ubicación para mantenerse frescos son los lácteos, especialmente la leche y los productos cremosos, los cuales comúnmente se almacenan en la puerta del refrigerador. Sin embargo, guardarlos allí solo puede acelerar su deterioro, ya que al abrir y cerrar la puerta del refrigerador constantemente, la temperatura de esta zona no se mantiene en niveles óptimos, por lo que para evitar exponer tus productos lácteos a frecuentes cambios de temperatura, la ubicación más recomendable es el compartimiento más bajo del refrigerador, preferiblemente hacia el fondo, donde la temperatura es consistente y no demasiado fría. 6. Vigila la textura de los alimentos. Organizar los productos de acuerdo a su fecha de caducidad es probablemente una de las decisiones más prácticas que se pueden tomar en la cocina, pues de esta forma se puede sacar mayor provecho a los alimentos y evitar el exceso de desechos. Y una gran forma de determinar cuáles productos deben consumirse primero es observando su textura, ya que por lo general los alimentos más blandos, delicados o pequeños tienden a deteriorarse más rápido, así que es importante que priorices los productos con estas características, sobre todo en caso de los vegetales verdes como la lechuga o la espinaca. Otros alimentos que deben ser consumidos rápidamente incluyen el pepino, los pimientos, el brócoli, la coliflor y en especial los tomates, los cuales debido a su superficie suave suelen deteriorarse muy rápidamente. Por otro lado, los alimentos de apariencia y textura más dura generalmente perduran durante mayores periodos de tiempo, por lo que es seguro dejarlos para el final, sin correr el riesgo de que terminen dañados antes de su consumo. Entre los alimentos que puedes consumir más lentamente, destacan las papas, las zanahorias, el repollo, el hinojo y la col, que por su textura sólida y apariencia resistente, pueden dejarse para el final sin problema alguno. Número 7. Guarda las frutas y verduras por separado. Si bien, puede parecer que las frutas y verduras pueden compartir un área de almacenamiento, lo cierto es que mantenerlas en contacto es increíblemente dañino para su estructura. Así como lo escuchas, a nivel químico, las frutas producen y liberan gases completamente diferentes a los de la verdura, lo que puede hacer que estas expiren en menos tiempo del esperado. De igual forma ocurre con las verduras que son almacenadas en el mismo espacio con otros alimentos poco similares. Por esta razón es necesario determinar cuáles productos pueden colocarse juntos y cuáles no pueden compartir espacio. La mejor opción es ubicar por su cuenta a todos aquellos productos altamente gaseosos, como las manzanas, las bananas o los aguacates, mientras que los productos menos gaseosos como las papas, las zanahorias y el brócoli pueden ser guardados en el mismo sitio sin problema alguno. Existen casos especiales entre las frutas y las verduras que no necesitan ser ubicadas con alimentos similares, como es el caso de los pimientos y las vallas, pues estas pueden ser almacenadas en prácticamente cualquier parte, sin importar si los demás productos tienen estructura similar o no. Número 8. Dales a tus productos el espacio que merecen. Si eres de las personas que prefieren hacer mercado cada cierto tiempo, entonces es muy probable que acumules los alimentos en el refrigerador en grandes cantidades. Sin embargo, esto solo aumenta las posibilidades de que los productos se deterioren más rápido. Aunque no lo parezca, los alimentos también necesitan su espacio propio en el sitio en que los almacenan, por lo que sobrecargar ciertas zonas del refrigerador con productos nunca es una buena idea, pues el exceso de elementos en un lugar específico puede disminuir la eficiencia del refrigerador para proporcionar frío, ya que se vería afectado el flujo de aire hacia el lugar. Esto, por supuesto, afecta la calidad de los alimentos allí conservados, pues al recibir menor cantidad de frío, pueden estropearse mucho más rápido. De hecho, sería como si nunca los hubieses guardado en el refrigerador. Por lo tanto, si quieres evitar que tus productos se vuelvan mohosos o que simplemente terminen en mal estado antes de tiempo, no olvides darle su espacio correspondiente. Al evitar colocar los productos, unos muy cerca de otros, en un área específica del refrigerador, no solo estarás alargando su vida útil, sino que también podrás facilitar el acceso a los alimentos al distribuirlos más adecuadamente. Número 9. Saca partido a tus bolsas plásticas. Y para terminar con esta lista, tenemos el truco más sencillo, práctico y popular de todos, para prolongar la vida útil de tus alimentos, que no es más que el uso de las bolsas plásticas en la cocina. Y es que resulta que las bolsas de plástico pueden ser un aliado ideal al momento de conservar la frescura y humedad de los alimentos durante periodos prolongados. Así que si quieres aprender a sacar partido a tus bolsas de plástico en la cocina, presta mucha atención a los siguientes trucos. Si quieres guardar la comida sobrante del almuerzo, lo más recomendable es que se coloque en una bolsa durante las primeras dos horas después de haberla cocinado. Mientras menos aire entre a la bolsa, mejor. Es por ello que las bolsas de cierre hermético son las favoritas, si de conservar alimentos se trata. Guarda los distintos elementos de la comida en bolsas diferentes, sobre todo en el caso de las sobras. Evita mezclar distintos alimentos en una misma bolsa, pues existe el riesgo de que se acelere su deterioro o se contaminen los productos entre sí. Presta atención al tipo de plástico de las bolsas, pues algunas pueden ser resistentes a bajas temperaturas, por lo que el frío no las penetra en su totalidad. Así, vigila que puedan usarse de forma segura en el congelador. En general, conservar la vida útil de los alimentos no es una tarea complicada como parece, pues conseguir estas simples recomendaciones nunca tendrás que preocuparte por el desperdicio de la comida en tu hogar. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.